Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo episodio en Metro Exodus, vamos a continuar con la segunda parte de este DLC de Sam's History Y bueno, habíamos llegado donde la zona esta del capitán, que tienen por ahí un submarino Pero el capitán que es el único que sabe cómo conseguir el combustible No quiere ayudar a la gente que tiene el submarino Que vimos que era otro americano, todo muy casualidad Estamos en Rusia y aún, y de golpe hay un montón de americanos Bueno, en verdad solo hay dos, pero... Pero bueno, estamos en esta zona que hay estos bichos verdes horrendos Que no sé dónde cojones han salido Y teníamos el dispositivo este que detecta armas, accesorios, minas y demás Que es lo que va pitando cada X tiempo Si... por si lo escucháis Bueno, uno, dos Dos Vale, habrá que ir por el otro lado, me imagino Entrar aquí era una trampa muy evidente, pero bueno Que te salen al lado O sea, el primer golpe te lo llevas sí o sí Porque uno siempre te sale al lado Vale, tenemos pintado en amarillo donde... Por donde ir La pared Y nada, estábamos buscando al capitán a ver si le comentemos Para que nos ayude La arma de esta o la ráfaga, o sea, ahora me doy cuenta Tío, porque ahora he disparado solo una bala y ha disparado tres seguidas Bueno, ahí tenemos bichos Aquí había una mina antes Que es donde ha explotado Vale, es para arriba Pero vamos a ver si hay algo por aquí Vale, hay bastantes recursos Y también era una trampa mortal Para que nos viniese ese por la espalda Esto no os vais a levantar, ¿no? No tiene pinta Vale, tenemos munición Una mesa Lo voy a matar a ese por si acaso ya Vamos a ver si podemos hacer algo en la mesa Bueno, puedo hacer munición Y tengo bastantes recursos La munición incendiaria cuesta un montón de recursos Vale Pues lo dejo así Esto me pone Así Lo puedo apartar Ah, mira Tenían Un montón de recursos por aquí Vale Otra puerta Vale Vale Y esta es por la que teníamos que ir O sea, hemos dado toda la vuelta No sé Que nos ha Que nos ha golpeado Salpicado Que me ha marcado sangre de golpe A ver A ver, capitán ¿Dónde está? El señor Que rabia Cuando no palman Porque les falla Una bala Bueno, ahí sí que os he fallado A la rafa Por ahí no puedo subir Bueno Pues vamos a continuar siguiendo la flecha Amarilla Mira que en la campaña no te ponían ni una flecha Que era dificilísimo encontrar el sitio Y ahora resultan en los DLCs que son más cortos y tal Y sí que se lo curran En cuanto a las indicaciones Vale Pues seguramente está aquí dentro Es por la ventana viene uno Bueno Y se ha encasquillado el fusil ¿Tú otra vez? Sí Yo Cabo Samuel Taylor Marine estadounidense Bueno Gracias Tío Sam Eduard Varanov Ex-capitán Encantado Ed ¿Cómo te has metido en este lío? Este es uno de mis puertos Normalmente basta con las trampas de abajo Los bichos de por aquí saben que no deben acercarse Vámonos antes de que lleguen más Muy bueno Pues vamos a ver para dónde nos lleva Bestias idiotas Matas a un montón Y siguen viniendo El tipo no parece que está muy bien Que va congelando todo el rato No veas que optimista que es ¿Dónde iba? Ah, sí Luego los bandidos del cine deciden dar una fiesta para los jefes de las bandas locales Y la preparan con antelación para ir a capturar a una banda de las ruinas de al lado para que vigilen Así que los pobres mutantes han llegado aquí y se han encontrado entre los bandidos y las otras manadas Su única escapatoria era subir Suelo poder con ellos, pero tantos No hay de qué Te estaba buscando ¿Hablaste con Tom? Sí Propone un trato Ya le gustan mucho No tiene pinta de que quiera escuchar el trato a este Mierda Odio ser viejo Ya casi estamos Vale, pues ¿Qué quiere que...? Me tenía que esperar Sube a bordo Hay mucho camino por delante Será excapitán, pero sigue teniendo su barco Esa... las costumbres no se pierden Bueno Dime, Ed, ¿qué ocurrió aquí durante la guerra? Si la ciudad no recibió impactos directos, ¿por qué está en este estado? Sí, no sufrió impactos directos Las ojivas cayeron al mar en una fila impecable Ni submarino ni disparó Todos los objetivos se destruyeron Pedimos órdenes a la base Pero no tuvimos respuesta Alcanzaron la base Así que vinimos aquí Donde el cuartel general Cuando llegamos a la ciudad no la reconocíamos Entonces estaba peor incluso Ya solo el olor Había pocos supervivientes y la verdad Nos sorprendió encontrar alguno Los sacamos de los tejados Los organizamos como pudimos Y nos establecimos en el muelle El lugar acabó quedando muy apañado Al menos no tuvimos problemas de electricidad Porque los reactores funcionaban Y cuando se quedaron sin combustible Ya teníamos una central eléctrica flotante Todos estos lujos acabaron generando rumores Así que empezaron a venir bandidos Para tantearnos Finalmente un día llegó Tom Con la oferta de unir ¡Tirador! ¡Agáchate! ¡Mierda! ¿Te ha dado? Estoy bien baja la cabeza Pero están locos ¿No lo querían con vida? ¿O serán otros bandidos ahora? Estamos a salvo ¿Desde dónde disparaba? Yo me encargo del tirador Tú quédate ¿Estás seguro? Pues ve a por él Vale Pues habrá que ir por aquí A por el Tipo ese Disparado desde ahí creo Por cómo ha venido el disparo Pero bueno Vamos a comprobarlo Me imagino que tengo que seguir por el edificio Para que no me dé Por ahí a la derecha puede ser ¡Mierda! Vamos a ir rápido Porque seguramente Se nos está apuntando el tirador Es un bicho atrapado eso ¿Qué cojones? Este es flipado ¿Qué cojo munición de la escopeta? No entiendo por qué no cojo munición de ellos De fusil Pero bueno Ahora me ha mandado un poco de fusil Por aquí no tiene pinta que sea Pero por aquí arriba Pero por aquí arriba sí Y esto es la pared A un cuchillo que lo hago con un oso Vamos por la izquierda Me han disparado por la espalda La verdad sí Pero esta puerta me lleva para abajo otra vez Donde estabas Es por aquí dentro Por ahí dando la vuelta Por ahí dando la vuelta Ahora encuentra el sitio Ahora encuentra el sitio ¿Sabes? Lo he dicho En el edificio de antes Por ejemplo Te lo marcan bien ¿Dónde tienes que ir? Montón de flechas amarillas Llegas aquí Y ni una flecha Claro que sí Son estas cosas Son estas cosas del juego Que... No sé Eso también está cerrado Vale Pues por aquí entonces Imagino que esta puerta también está cerrada Efectivamente Joder Nos estaba esperando Este Vale Esta es la puerta de antes Pero necesito ir más para... Para aquí Vamos a escalar Para arriba Vamos a ver El tirador tiene que estar Por aquí arriba No me digas que he terminado Pensaba que había terminado Donde antes Aquí la tenemos Calma tío Calma Me rindo Ahora sé que vais en serio Con vuestro negocio Así que no volveré A daros problemas Yo no le creo A ver Puñetazo sería Derecha Izquierda No sé que sería Lo de la izquierda Ed Soy Sam Lo he liquidado Muy bien Sam Ve hacia la grúa Te recogeré Allí Vale Vamos a salir por aquí Hacia la grúa Dice Vale Vale Pues si por ahí No puedo ir No sé Vale Munición Vamos a ver Si puedo hacer munición Por eso Hoy ya tengo lleno Con todo lo que he cogido Tenía una pieza nueva De esto nada Pero lo puedo limpiar Vale Y la puerta Nada Ah mira Aquí lo tenemos Por eso no me dejaba ir Por la otra puerta Entonces Oye Ed ¿Quiénes serán esos? Ah Son los bandidos Que te dije Querían robar En nuestro asentamiento Del muelle Pero no les salió bien Al César Lo que es del César Ese cabrón de Tom Reforzó las defensas Muy bien Esos fracasados Llevan mucho tiempo Sin atacar Lo intentaron Por un Que casualidad Que justo lo atacan ahora ¿No? A él Clean les dio una lección Y quedaron tan traumatizados Que ni siquiera Descolgaron A sus amigos Ahorcados De las ruinas No podían atacarnos Y no tenían A dónde ir Así que se dedicaron A la caza Cazan mutantes En las ruinas A esos Con pinta de humanos Son unas bestias Idiotas Pero fuertes Perfectas Para arrastrar Carros O barcos Girar engranajes Y tampoco Comen mucho Así que con ellos Se ahorra mucho combustible Los bandidos Los cazan Los entrenan Y los venden A comerciantes ¿En serio? Domestican A los monstruos Se supone O los esclavizan Que también También van al asentamiento A por generadores Motores Y otras máquinas Nuestros chicos De mantenimiento Son unos magos Y también compran Pescado seco Y así se resume La economía De la región ¿Por qué nos dispararon Los tramperos? Guardan la frontera De la ciudad Hubo que luchar Mucho Para definirla Así que ahora Disparan a todo El que se acerque Sin la insignia Sin la insignia Correspondiente Ya veo Una buena guerra De territorios Ya hemos llegado Eso es Vamos a atracar Y te enseño Mi base de apoyo Genial Bueno ¿Me resumes ¿Qué es la oferta De Tom? Fácil Te ofrece Quedarte con el asentamiento Y con la gente Que no quiera seguirlo Qué generoso ¿Y qué pide a cambio? Que le des barras De combustible Para el submarino Me voy a comentar esto Porque es un poco penoso Entra Tom Tranquilo El ascensor funciona Dedicamos tiempo A preparar esta base A mi generador En el tejado Vale Pues vamos a fijarnos Abajo está lleno De bichos Así que El ascensor No es un lujo ¿Qué cojones está haciendo? Así que al final No atraparon A los chicos O no consiguieron Hacerles hablar ¿A quiénes? Cuando Tom Reveló Sus intenciones Mis amigos Y yo Decidimos Repostar el submarino Y llevarlo Al mar Solo lo conocían Alex Mi subordinado Alex 2 El oficial De torpedos Y Bolonja El de soporte vital Fueron a explorar El terreno Y siguieron en contacto Dos semanas Encontraron combustible Y quedamos El que lo recogería Por la noche Pero allí Solo estaban Los hombres de Klim Casi no sobrevivo ¿Crees que los detuvieron? No lo sé Pero que los hombres De Klim Estuviesen allí No fue casualidad Sí Y Hemos llegado Vamos Que Klim Mató a sus sombras Casi seguro Pero si los otros Tenían el combustible Klim estaba allí Es que Klim Tiene el combustible ¿A qué está esperando? ¿A matar a Tom Y hacerse él Con el submarino? El típico General Que está Que está cansado Del otro Pero ya después De 20 años Ya lo podría haber matado ¿No? No justo ahora De todo este lío Yo solo quiero irme a casa Nada más Y Tom dijo Que me llevaría Antes de empezar Una nueva guerra nuclear O después Sam El submarino Es un arma terrible Un arma que me confiaron Para proteger mi país No para usarlo En ataques piratas Ni siquiera Para algo tan noble Como crear el reino Del cielo En la tierra ¿Entiendes? No lo usé En la última guerra Así que ¿Tiene alguien Derecho a usarlo ahora? Cuando todavía Nos estamos recuperando Ed Tom es un tipo Razonable No creo que llegase Tan lejos Ante todo Tom Es un hombre De negocios Y conseguirá Lo que quiera De una forma u otra Su oferta De dejar libres A los que no quieran Seguirlo Es una amenaza ¿Qué les pasará Si decido No llevarle El combustible? Creo que está Siendo muy negativo Vamos a hacer una cosa Yo le llamo Y hablas tú Con él Por mí bien Vale A ver Tom Soy Sam El capitán Accede a hablar Perfecto Edward Seré breve Necesito ese combustible Y lo sabes Quieres recuperar Tu asentamiento Tu poder Y a los tuyos Y es lo que quiero ofrecerte En cuanto los reactores Tengan combustible vigente Yo nos iremos Y no volveremos A molestarte No sabes Si alguna vez Usaré las armas nucleares Pero tendrás que confiar en mí Soy un hombre de palabra Hasta ahora lo ha sido Si no nos ponemos muy puntillosos Pero ese no es el problema Aunque te creyese No creo a Clint ¿Te contó que los bandidos libres Trabajan para él? ¿Por qué dices eso? No tengo pruebas Pero mis amigos han desaparecido ¿Te ha hablado de ellos? Los estaba buscando Durante un tiempo tuve mis dudas Y ahora se confirman Es un lastre muy pesado En cuanto tenga el combustible Encargaré de Clint ¿Algo más? No Solo eso Entonces ¿De acuerdo? De acuerdo Tom Aunque sé que seguramente Me voy a arrepentir Verás que no Cumpliré con el trato Nos vemos Gracias por confiar en él No confío en él Sam En absoluto Diga lo que diga No puedo confiar en él Pero... Pero no tienes opción Exacto Es lo único que puedo hacer Vaya Se fue el generador Joder El generador se apagó de nuevo Vayamos a ver Vaya Está bastante mal de la pierna Qué pena Qué pena No los va a poder acompañar ¿Tienes algo para el dolor? No me gusta beber Pero tengo una caja de molotov De alcohol casero Y aceite de pescado Pero servirá Eso sí Ojalá tuviese algo de comida Para acompañar Vale Vale Les pone Caray Qué sorpresa Bueno No tiene sentido Aplazarlo por más tiempo Salud No está mal Toma Bebe tú también ¿En serio? Sí Vamos Venga Acabemos ya Este hay que darle Un buen rato al cuadrado Porque le estoy dando rápido Creo que no ha funcionado Deja que coja aliento Otra vez quiere beber Cada vez que falle Más bebida Esto lo han hecho a propósito Porque le estaba dando bien Le estaba dando bien ¡Venga! ¡Venga, tira! ¡Vamos, esfuérzate! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ya me siento mejor! ¡A tu salud! Otra más ¡Salud! ¡Pues! ¡Será mejor no salir esta noche! ¡De verdad! ¡No está nada mal! ¡Vale! ¡Vamos a ver el generador! ¿En serio? Y entonces mi segundo al mando grita ¿Dónde está la grabadora? Creo que ya lo tengo ¡Tira de la palanca! ¡Mierda! ¡Esto no va! ¡De verdad! ¡Vaya borrachos! ¿Has oído? ¿Eh? ¿Qué? ¿La música? Y siguen bebiendo ¡Ojalá hubiese música! ¡Y tanto! ¡A ver! ¡Voy a ver el arroz! ¿No venían los bandidos? ¿Por abajo? ¡Ahora sí! ¡Con las carruzas! ¡Así se habla! ¡Uy! ¡Cállate la luz! ¡Y venga más bebida! ¡Espera! ¿Pero qué? ¡Por cierto! ¿Me cuentas tu vida? ¿En serio? ¡Venga Sam! ¡A bailar! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Vaya dos borrachos de verdad! ¡Suspe que me accedí a mí cuando entráramos al coronel! ¡Suspe que papá me esperaba! Gracias por contármelo Sam Estábamos contra las cuerdas Y tuve que aceptar ¿Y ese cabrón quiere salvar el mundo? ¡Se va a hacer un pirata! ¡Con bombas! ¡Y ya! ¡Ajá! ¡No sé! ¡No me creo que sea así! ¡Tiene... ideas! ¡Ya-já! ¡Soy el rey del mundo! Y otra vez está en el tejado ¡En el cárcel! él creo en la puerta de arriba. Ahí vienen los monstruos. Joder, a pesar de estar borrachos se ocupan bien de ellas. De verdad, eres un tío genial. Pero no, no respetas, no respetas a tus mayores. Oye, ¿por qué no estás bebiendo? ¡Oye, Ed! ¡Estoy aquí! ¿Así? Eso es muy raro. Necesito un trago. ¡Qué bueno! No está nada mal. Y tanto. ¡Esto sí que es una fiesta! ¡Sí! Jajajajaja. Como ya hemos dejado que se muera con tanto alcohol, El único que sabe dónde están las barras Las vamos a liar Yo tiene pinta que esto no puede acabar bien Mi cabeza Por eso no bebo Qué asco Pero me siento mejor Toma, acábalo Te ayudará un poco Vale, si tú lo dices Mientras te recuperas Volvamos a la conversación que tuvimos ayer Sé dónde está el combustible Y no está lejos En una base de submarino subterránea Los túneles están medio inundados Pero se puede entrar por el cuartel general naval Pero está a tope de radiación Así que ni lo intentes sin un traje protector Antes era un parque de bomberos Y sé que allí tenían trajes Por si se producían accidentes con los submarinos Ahora está lleno de bandidos Así que no va a ser coser y cantar Supongo ¿Podrás hacerlo? De acuerdo Me vendrá bien un poco de aire fresco Conseguiré los trajes Gracias, Sam Yo me iré preparando también Baja las escaleras Y cruza la puerta Ah, se me olvidaba Mientras bajas Puede recargar las trampas A veces vienen mutantes de visita por aquí Lo intentaré, Ed Queda un molotov Llévatelo Hay bandidos muertos en las plantas de abajo ¿Dónde está el molotov? Ahí Vale Pues vamos para abajo Pone que hay que recargar las trampas Pero supongo que eso lo hace automático No me creo que Haya que hacerlo Nosotros uno a uno Por ahí no se puede ir Pero esta es la Habitación de él Igual hay que ir por aquí entonces ¿O no? Vale, por aquí Hay que continuar por las escaleras No sé Que no sea después que las trampas Si no las pongo alguna Matan a Ed y se lía Y no lo tengo de compañero Pero bueno Ya nos ha dicho dónde está El combustible Así que no lo necesitamos En verdad Se escucha al bicho por ahí detrás Pero vale Tengo que ir por aquí El pitido todo el rato Del detector La verdad que me sobra bastante Necesito otro camino De verdad Para abajo Igual tengo que seguir las X Ahora Tiene pinta Vale Y tenía que ir por la tirolina Así que Ese es el parque de bomberos Pues bueno Vamos a dejar el episodio de hoy Por aquí Y en el siguiente Supongo que ya solo me queda El parque de bomberos Conseguir los trajes Y ir a la parte de abajo Que es donde se supone Que estaba el almacén Del combustible Y ya será el final Me imagino A ver qué pasa con Tom Si llegamos a San Diego No sé si serán Tres, cuatro episodios De esta serie Así que bueno Lo iba a subir todo Antes de empezar Nuevas series Como la del Skyward Sword Este mismo viernes Así que En nada Como mucho en un día Tenemos el final Así que bueno Espero que os esté gustando Si dejáis like en el vídeo Os agradece muchísimo el apoyo Comentarios y demás También Y suscribiros Si aún no lo estáis Para no perder los próximos vídeos Para que Youtube Os vaya avisando Hasta la próxima